Música Ana Belkis Barbán Carrillo es una mujer entregada a la labor educativa. Como madre me siento muy feliz porque tuve la posibilidad de tener un hijo, pero desempeñándome como directora del Hogar de Niños en Amparo Familiar, llevo varios años y he tenido una experiencia muy bonita. En tener tantos niños acogidos en nuestra institución. Cada mañana se dirige hacia el Hogar de Niños sin Amparo Familiar para encontrarse con esos hijos que la cuidan y la quieren como a una madre. He sido la madre para ellos en sus momentos de alegrías y en sus momentos de tristeza. Me siento muy orgullosa, muy orgullosa de desempeñar esta labor, porque no solamente es dar cariño, sino es comprender, entenderlos, ayudarlos. En el rostro de Ana Belkis se dislumbra la alegría y el amor cuando de sus niños se trata. Encaminarlos para la vida futura. Y son muchos hijos los que tengo, por eso el Día de las Madres es un día especial. No solamente para las que son biológicas, sino para las que son adoptivas, para las que son sustitutas. Y felicito a todas las Madres de Cuba, porque es una labor muy bonita, es una entrega muy grande que da a uno desde que nace un niño. Los abrazos y las palabras de aliento son la fortaleza de una madre que en momentos difíciles los acompañará por el camino de la vida. Greta Domínguez Pino, en directo.